Señoras y señores, prepárense, porque llegó la canción que tanto han estado esperando, que se llama Mi Juventud a los 40. Eso. Mi Juventud a los 80. Y a los 40 años no se termina. Prenda el cañón. Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se me ha cenado, lo desgranaba un poco más de mil fracasos, y hasta la forma de besar se me olvidó. Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mil, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, no hay tanta pena, hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los 40, y en esos años otra vez la adolescencia. Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volví a llorar mi corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. No me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mil, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, no hay tanta pena, hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los 40, y en esos años otra vez la adolescencia. Al confesarme traicionó la vida, llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volví a llorar mi corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Tienen varios ahí, yo estaba viendo por ahí y me metí a eso, Miguel y Miguel, con Serapio Martínez, ¿cómo es la madre? Serapio Martínez, es el de la verita, con ese se echan la prolita, mera, sabroso. Queremos contarles que, bueno, contemos un poquito de cómo lo pasamos allá el 24 del 31, porque fueron fechas que no estuvimos tan activos, ¿verdad? Ah, sí, estuvimos un poquito ahí. Yo por lo menos el 24, es que no hice tanto, a la iglesia y a visitar por ahí unas amistades, por ahí en el medio de oro, por ahí me dio una vuelta. Sí. Y le digo yo a ella, y te vino el Gato de Monte. Es que el currículo se mete antes de que... Callate, me dice que... Y que empieza el año laboral. No, y me dice la mamá, callate que el Gato de Monte es la mejor polla, bocado. Y mire que ahí tenemos homens al lado, porque ahí seguido le llegan las... ¿Los terrescuintes? ¿Cómo se llaman, hombre? ¿Las onzas? Las onzas. A robarle la gallina. Si quieren llencarle otra polla también. La mejor polla que tiene ahí. Salado. Ya cayó el anterior, ¿dónde va? Ahí no puedo contar yo ahí mi hazaña del 24, porque estos tigres ya están pensando mal. Ya estamos, sí, nosotros somos algo turbio. Mejor hablemos ahí de que... No, el hombre ahí llegó, pero yo lo vi formalmente. ¿Promal? Ajá. Yo no le vi como mucha malicia. Jajaja. Dándote explicación. No sé yo si te entraba más ahí. Eh, oye, ya le he siguió el tema. Ajá. Yo no le vi como mucha malicia. Ajá. Ajá. Arrelate el pelo, canal. Este es virtud. Entonces no vio usted mucha... No, no le veo así. Pero bueno, es que la cosa está así. ¿El 31 cayó yo? No, mire, pues yo le voy a explicar así. El 24 fue la cosa que cuando el hombre llegó... Va, yo me estuvo con media hora y me fui. Me desparecí, dijérame voy. Entonces... En realidad no tiene evidencia. En realidad no sé qué dice el hombre. Yo vi que el hombre llegó allí. Y echó a ginto, mano. ¿Tipo? Ajá, bien tirado. Ya, ya. El 31 yo llegué como espectador allí, va. Ah, este hombre llegó también. Mi familia, va. Toda mi familia. Como espectador. Como espectador. Como a las ocho en adelante le cayeron dos. Ah, no. Híjole madre. Juguemos allí. Queríamos que jugáramos amigos secretos. Relámpago. Así va. Amigos secretos, relámpago. No hombre, vi cierta malicia allí. Pero bastante alegría en el momento. Pero quienes eran, no sé los muchachos, va. No sé si la intención, no voy a llegar. Llega bastante. Es como un arrecife. Llegan varios tiburones allí. Ah, sí. No, es que como allí, la familia allí donde las maestras allí, por donde yo vivo. Son bien buena onda, pero quién no las conoce también. Es chulada. Ambiente allí. Ajá, hay buen ambiente. Entonces la brota llega. No, y la mera verdad es que hasta familias son con nosotros también. Sí, ¿no? Son familias, por favor. Es que ando de bayun o otra cosa. No, pero que cuentes, eh. Ah, vos ya contaste tus hazañas. ¿Quieres que cuentes algo de pedirle? Porque le has quedado media. Yo conté ahí a 24. 31 en mi casa nada más. No saliste. Jugando ahí videojuegos con los sobrinos. No saliste. Vaya, yo lo puedo contar a 24. Cuentes bien. No, yo no hice como así. Cuentes bien, no le vayas a dar salida bien. Yo no hice como así hacer mucho. La verdad yo estuve en la casa, llevo el hombre allí. 24. 24. Comí, me echaron mis pancitos. Me fui a bailar por allí, no les voy a decir dónde. Ajá. Pero después, después lo fuimos con el taca. Amigo, taca, dubla. Taca, dubla. Ya salí en el video. Tenía ahí un bailecito ahí con el amigo. Fui a ver porque yo ni bailo. Gracias, no puedo bailar ni me gusta. Fui y de allí llegué como a las 2, 2 de la mañana. Después le di para la casa. Fue todo. A bailar con los panes rellenos por allí. Estos tigres quedan encadenados para solos. Este hombre sí, miren. Este sí no tuvo 24. Este le fue el ruido. Este le fue el ruido. ¿Por qué? Este hombre lo han tenido. Ese día lo tenían así. Vaya, les voy a contar. El 24. 24. 24 de diciembre. Hoy le creemos. Sí, créanme ahorita. Les voy a contar a Ciencia Cierta cómo fue la cuestión. Cuando eran las 6 de la tarde, me dice el niño. Papi me dijo, no me vayas a comprar cohetes porque es volado. Les tengo miedo, me dijo. Así me dijo, les tengo miedo. Ahí yo para la tienda iba ahorita, le dije yo. Ahorita le dije yo. Entonces, no me dijo. No vayas. Ella puso a ver ahí. Estrellitas mejor. ¿Ah? Ni estrellitas. Ni estrellitas, no le gusta eso. Sí. Y bueno, ya llegó a las 7 de la noche. Cuando al ratito la llamada de mi esposa. Mírame. Ahí se vienen. Ahí se vienen para acá. Y tenemos un banquete. Dejémosle pues. Fuimos. Híjole. Llegando allí, mano. Pasaba otro poco de gente para otro lado. Así antes la gente. Y dije yo. Ya están bailando, dije yo. Pero aquí, dije yo. Está bueno. Al ratito allí donde estábamos nosotros, llegó un carro lleno de familias del otro lado. Híjole. Y empiezan a quedar bien. Empiezan aquellas hieleras a destaparlas. Hielera por hielera. Aquí hay el hielo. Aquí hay jugo. Aquí hay Sprite. No Sprite, dice uno. Aquí hay cerveza. Ya no me voy, dije yo. Yo iba a emigrar, va. A otro lado. Pensé yo. Ahí hay como las 11. Ni había sentido las 11. Eran llavos. ¿Cómo no se siente el tiempo? Con familia. ¿Dónde mi cuñada? De la tita. De la tita. De la casa del borde. Ahí llegó. Ah, no hombre. ¿Este estuvo al lat del baile? Sí, al lat. Pero mira. Llegó gente allí. En las 11 y media. El niño en una silla dormido. Medio latino. No, yo no me quiero ir a acostar allí. Me dijo, vámonos para la casa. Dije yo, otro poquitos minutos. Tú sabes que casi a las 12. Me fui a dormir. Con niños. No, que yo. Yo quizás hubiera llegado a las 3 de la mañana. Porque ahí te digo que la gente allí se quedó como que. Va de esta parma. Que hay helera. No hombre. Pero ahí andaba la ley también. Ah. Así sí. Ah. De fiscalía general. No. Hay que andarla. Porque a veces quieren pasarse el código penal. No es. A veces. Quieren pasarle. Y ahí está la mera ley. Entonces como. Hermanos cayó la ley. No, y al hombre le estuvo escribiendo. Ni contestaba. Ya. Yo le llamaba. No, no me escribió el 24. Ya. Espíjame también. Y el 31. Yo quería saber que iba a donde estarán estos babosos. Ah. Porque me dijo. No. Me echaron. Yo aquí estoy. Me dijo. ¿Quién? Y el 31. Me vine para acá. Aquí por donde el Golden Boy aquí. Por donde la familia aquí. Y donde llegué ahí. No hombre. Dijeron este. Allí. Aquella pollita. Sí. Sí. Cholita. Vamos a Tres Mangos. Ajá. Rajamos. Manos. Chile. Y dijimos. A comer. Llegó la nochecita. Y no se vaya allí. Nosotros queríamos irnos. Porque igual nosotros teníamos otra. No. No se vaya allí. Y allí nos fue allá el niño. 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 Tenía con dos panas. En el baño. En el baño. Raja. Grande. Así va la historia. Ya no fuimos. Ya no fuimos. Ya no fuimos. Encontrar bolos. En la calle. Y yo iba en moto. Y el niño detrás. papi, papi, bajale, 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 porque ahí viene un hombre, ahí viene un hombre y como las lamparitas como el 31 siempre hay gente en las calles una lamparita así nosqueando todas las bolas bum, bum, bum llegué al cantón allá, ahí joder, allá hacia Villan, mira chico habían norteado, habían norteado y andaba, dije yo, esta plebe si esta loca voy, dije yo así, por ahí para el 31 total que me acosté yo como a las 12 cabal ahí fue bum, bum los cohetes, bajes cohetes pero cuando estaba yendo su año me dormí yo al 24 porque tenía que llevar a mi papá a mi diálisis tempranito como a las 11 el 25 o sea al 24 me dormí temprano para salir para el visito y bueno al 31 descansé me relajé, Jaime vino a buscarme yo relajado estaba ahí en una hamaca y no me, eso que estaba dormido y ya que nos cuentes Jaime como paga ahí no tranquilo el 24 bueno después de un torneo a la iglesia comer con la familia y a eso de las 10 o 11 ya estaba a dormir si, ya y en la mañana con todo para misa en la iglesia, usted ya andaba en la iglesia también el domingo el 21 25 24 y 25 24 y 25 yo ese día grite después de que vine de la cancha venimos en la procesión yo venía encantado cantando gritando como trajimos procesión y mucha gente me encantó eso no hubiese querido las cámaras ahí ocultas pero bueno a la próxima será entonces ahí está les contamos un poquito espero que disfruten también la canción y de como nosotros vivimos el 2023 el final del 2023 y algo que no quisiera irme sino este mencionarlo es que yo le había pedido algo a Dios y me lo concedió ay con mi papá ustedes saben como le ha pasado ah me comentaste entonces yo le pedía a Dios que que él pudiera estar con nosotros y que pudiera estar alegre, tranquilo para estas fechas para estas fechas porque imagínate hubo un momento que él pensamos que ya lo perdíamos que él moría una madrugada que que nos tocó bueno dos para ser exacto entonces yo pensaba que hasta puede pasar que en estas fechas de navidad se nos vaya él uno si no deja pasar está ahí la inquietud pero gracias al todopoderoso que él estuvo bien tranquilo ahí y ya recibió el año nuevo con esa alegría ahí está ahí está yo lo veo fuerte lo veo con energía la dieta ahí está la dieta ahí llega bueno entonces ahora nos vamos bendiciones a todos nos vamos despatriados ya aunque me duela en el corazón longemäßig a mi casa ahora yo lo escribo de tu presencia Aunque me duele el corazón Digo yo, si le duele el corazón, ¿para qué se va, po? Te vas a dar en una piedra, po. Porque algo ha pasado, ¿eh? ¿Por qué se va? Eso digo yo, po. Bueno, como no le hemos vivido en carne propia, po. No se sabe qué es lo que puede pasar. Ahí tiene que decir en la canción. ¿Cómo empieza? No quiero verte sufrir. No quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma, po. Por culpa de... Ahí él lo está fregando. Él lo está fregando. Por culpa del querer de él. De mi querer. Capaz. Quiero verte llorar. Y todo lo que tenemos que recorrer para ir a hacerle esa canción. Así es. Esta es Chiribiquera. Pasamos la Chichipatera. La Aguatera. La Juguera. La Juguera. La Juguera. La Bainería. La Iscanalera. Y así es como... Este día... Les hemos traído el video. Chao. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y así es como... Solzamos.